Llora Si yo pudiera calmarte La vida entera daría Con darte paz y alegría Para no verte sufrir Hay tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú piores tanto Tanto, tanto, tanto Ay papacito de mi vida, tanto Tanto, tanto, tanto Yo no quiero que tú piores tanto Música En un pueblo olvidado Sobre la noche sobre la piel Es muy feliz Tanto, tanto, tanto Dichoso es Amigo negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo Pero amigo negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo no tengo ni padre ni madre que sufra mis penas Muérfano soy Muérfano soy Solo llevo tristeza y martirio en el alma El cruel dolor Bueno, hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ellos te cago Por tierno amor Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me quiera amigo Sin padre ni hermanito, no hay quien se apiade de mí Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me quiera amigo Qué desgraciado nací, soy un pobre huerfanito Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera Adiós compa y gato, tres veces me ha dicho Fui sinvergüenza de mi compañero, lo voy a matar por decirme gato Hay el gato encerrado y ahora mismo en el acto se lo voy a explicar El gato caza al rato, el ratón come queso El queso no da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene dos carros Tú ves, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme gato, lo voy a matar A mi compadrito, lo voy a matar Ay, ay, se canalla, lo voy a matar Ay, por desgraciado, lo voy a matar Ay, por sinvergüenza, lo voy a matar Ay, por lengua larga, lo voy a matar Ay, qué desgraciado, lo voy a matar Ay, a ese compadre, lo voy a matar Ay, lo voy a matar